Música Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuadro en mi corazón Llevo en mi sangre las fumas del mar Y tu horizonte en mis ojos No invito el vuelo ni el nido anturpial Soy como el viento en la miel Siento el Caribe como una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela El rumor del llano es una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, juego y escuela Con la piel tostada Como una flor de Venezuela Con tus paisajes y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrará Nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el tifón rompe mis velas Enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela Gracias